El cambio de guardia a caballo a cargo del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto. Ha ingresado la farandola al patio de honor del Palacio de Gobierno y se ubica en el lado izquierdo para dar inicio a esta ceremonia que congrega cada vez que se realiza este tipo de acto a un gran número de personas y turistas que se ubican en el frontis de Palacio de Gobierno. Se han instalado además tres tribunas en las que escolares, personas adultas y extranjeros pueden apreciar este cambio de guardia montada. El cambio de guardia comienza con el ingreso del coronel de caballería César Augusto Flores Sanguinetti, jefe del regimiento Mariscal Domingo Nieto, quien se ubica frente al jefe de la Casa Militar, Martín Maica. Servicio mi general, el comandante del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República, solicita autorización, hará el inicio a la ceremonia de la levo de la guardia de honor. Proceda, señor coronel. De esa manera el coronel de caballería César Augusto Flores Sanguinetti pide autorización al jefe de la Casa Militar, Martín Maica, para dar inicio al cambio de guardia a caballo, hoy domingo, ante un gran público, integrado por escolares de diferentes instituciones educativas, que podrán apreciar todo este desplazamiento de los integrantes del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. Domingo Nieto, Martín Maica. La Guardia de Honor, el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. Es el ingreso de dos oficiales del ejército peruano que recorren el perímetro del patio de honor. ¡Gracias! Se van ubicando frente al jefe de la casa militar Martín Maica para posteriormente permitir el ingreso del estandarte y la escolta que también se van a ubicar a ambos lados. Algunos invitados también se pueden apreciar en los balcones de la Casa de Gobierno. Ingresan de esa manera por ambas puertas los oficiales y suboficiales integrando así la escolta y el estandarte. ¡Adiós! ¡Frente! ¡Presente! ¡Lazos! ¡De clase! ¡Lazos! Se ubican también los oficiales que estaban a cargo de los regimientos a ambos lados para dar inicio a este cambio de guardia. El aplauso del público de satisfacción al ver todo este desplazamiento de más de 50 ejemplares en el patio de honor de Palacio de Gobierno en el marco del cambio de guardia montada a cargo del regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República. Mariscal Domingo Nieto 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 Gracias por ver el video 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 Son cuatro jinetes de la escuela de equitación Quienes en estos momentos están demostrando algunos movimientos montando estos ejemplares debidamente capacitados y entrenados en estos ejemplares y 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 como el estandarte por ambas puertas de la casa de gobierno es ya la parte final de ese cambio de guardia a caballo una multitud integrada por personas adultas niños sobre todo y turistas que visitan la plaza de armas de lima y pueden apreciar este cambio de guardia que se ha convertido en un atractivo turístico cada vez que se realiza y en la ciudad capital y 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 un oficial se retira por la puerta de honor y el otro lo hace por la puerta posterior y 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 que además es la escolta del presidente de la república van tomando su posición los integrantes de la farandola comandados por el músico mayor y 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